¿Te voy a ayudar? Free for all Ven, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Se le van a ese ¡Ay coño! ¡Ey! El ha sido tan potente Tú te fuiste Tienen que estar mirando el mapa con tantas menciones Ok, corre No, no, que yo no se medía aquí Es cosa, eso es cosa Dejad le partí a frente Pero bueno Y que no hay peces que tengas ¡Ah! Pero ella tiene miras a esa rata ¿Ele de pie? El...el...el...el elemento de baña de... Yo tengo que no juego Pero que cuando tú estás echando un bombiwan así Tú me vas a poner miras loco, te vas a pedirme loco Que se me guste ¡Tú du...tú da poner la temática! ¡Ay, el marido! ¡Ay, pero! ¡Se está caliente! ¡Ah, va, va, va! ¡Yap! ¡C***! qué va a ir yo no sé con quien que yo te empatado nada tan tanto todo tigre así para mí solo vas a ganar Bueno, yo tengo un laggeo, mira a ver. Ya lo carajo, coño. Espérame, espérate de querer. Ya lo carajo, ya lo carajo. Ya lo carajo, ya lo carajo. El diablo. No te estoy viendo. ¡El diablo, carajo! Para, uno tiene que estar mirando el mapa constantemente. Por eso mismo, por eso mismo haces. ¡Diablo! ¡Ay, este guato quemado! ¿Y qué pasa con mi Kimbin? ¿Qué maldito no ha brillado eso? ¡Pero qué ataque disparado! ¡Diablo! ¡Tu maldita! ¡Mira, mira, mira! ¡Pero, coño! ¡Pero, coño! ¡Bien, loco! ¡Bien, loco! ¡Bien, loco! ¡Bien, loco! ¡Pero, coño! ¡Pero, coño! ¡Pero, coño! ¡Pero, coño! De los mongolos. ¡Diablo! ¿Y a quién eres, que fue eso, wey? Wey, tu sabes algo que esta durísimo aquí, ponerse d-do en alto, loco. D-do en alto, así como de principal. Mira, 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 dame loco, no me por eso, no me por eso DIABLO Se va más huevazo Para mí que me está matando con capacidad, no, cobre acá Mira la mina, mira la maca, mira siempre que me matan es por eso DIABLO COÑO Fue una narca que te di, maldita DIABLO CARA No, pero nunca ya hicimos, loco ¿Quién es el tigre? ¡Ey, ey, qué ratas! Ah, pero mira la napa que tiene este tigre Coño, tu maldita Coño Bueno, no queda de último Yo no sé que fue lo que le diría a los últimos porque estaba en fallo Mira y es por el play of the game, yo creo que era Y que era el tigre, eso es lo que estaba pensando ¿no? Bueno, pero no me quedía en la canción